Esta noche bailamos, te doy toda la vida Quédate conmigo To the night we dance, I'll leave my life in your hands We take the floor, nothing is forbidden anymore Don't let the world go outside, don't let a moment go by Nothing can stop us tonight Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we're gonna leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight, we're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we're gonna leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Te quiero, mi amor Quédate conmigo Nuestra noche Bailamos Bailamos And the rhythm take you over Bailamos Te quiero, tu amor mío Bailamos I want to leave this night forever Bailamos Te quiero, tu amor mío Bailamos Ay, cómo te quiero And the rhythm take you over Bailamos Ay, cómo te quiero Ay, cómo te quiero Bailamos Ay, cómo te quiero Por lo menos más te quiero Bailamos Ay, cómo te quiero Te quiero Como te quiero Bailamos 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 Bailamos